Hay noticias que nos hacen pensar ¿Cómo pasó esta wea? Joven muere tras beber una botella de tequila de un solo trago Hombre iba a comprar pizza y terminó muerto por pisar la cola de un perro ¿Florinda Mesa se hizo youtuber? Aquí comienza la sección ¿Cómo pasó esta wea? Yo creo que muchas veces nos han dicho Hijo tiene que tener cuidado con el copete Y no solo por las consecuencias que puede traer tomar mucho trago Sino que el mismo trago podría llegar a ser mortal Y qué mejor ejemplo que lo que le pasó a este hombre en República Dominicana Este hombre de 23 años de edad se enfrentó a un reto Tan de moda que están los retos El reto consistía en beberse una botella de tequila al seco Esto quiere decir de un solo trago Si lo hacía la discoteca en donde estaba le daría 630 dólares Y ya que se trataba de un reto Y gracias al espíritu competitivo que tienen todos los seres humanos en los tiempos modernos Este tipo se tomó la botella de tequila al seco Y fue el ganador Lástima que no podría disfrutar del dinero que ganó Porque como vemos en el siguiente video recién había recibido el dinero Cuando se desplomó Según los médicos que lo asistieron Habría muerto por intoxicación alcohólica La excusa que dio el administrador del bar luego de lo sucedido fue Nosotros le dijimos que no lo hiciera Así es que mucho ojo y tengan cuidado con el copete Y pasamos a otra noticia que es tan insólita como trágica Y lo más cuático de todo esto es que pasó en Chile Y pasó en una ciudad en donde yo viví y que quiero mucho Esto pasó en Valparaíso Un conductor de colectivo en la noche se fue a comer una pizza Cuando entró al local pasó a pisar la cola de un perro El perro era de una señora que estaba esperando ser atendida junto a otro señor Evidentemente al perro le dolió que le pisaran la cola y aulló Sin embargo esto se salió de todo límite Cuando la señora se puso a increpar a este hombre por haber pisado la cola de su perro Decían que la señora estaba enfurecida que tenía un acento extranjero Y que no aceptaba las disculpas que le daba el hombre por haber pisado la cola del perro Cuando el hombre salió del local la señora lo siguió increpando Y en eso pasó algo realmente insólito El hombre que acompañaba a la señora sacó un cuchillo y dio muerte al colectivero Esto pasó hace muy poco Y los responsables están siendo buscados por la policía Se me hace totalmente desmedida la reacción de esta mujer De hecho al igual que yo estoy seguro que muchos de ustedes alguna vez han pasado a pisar la cola de su mascota por accidente ¿Qué opinan ustedes de esta noticia? Los invito a comentar Y nos vamos a una noticia menos dramática A menos que para ustedes sea dramático que doña Florinda se haya convertido en youtuber Así es, la actriz mexicana más conocida como Florinda Mesa Viuda de nuestro querido Chespirito Decidió regresar al mundo de la actuación Y lo hace con la nueva moda de ser youtuber Usando el hashtag Lady Chimoltrufia Ella misma en Twitter dio el vamos a su canal Diciendo Lo prometido es deuda Ahora sí, vean a Lady Chimoltrufia en acción Algunos dicen que esta es una de las medidas desesperadas que está tomando la actriz para obtener ingresos Puesto que algunos asegurarían que estaría en bancarrota De hecho ella misma en una aparición en la televisión chilena Habría confirmado que estaba vendiendo la casa que compartía junto a su esposo en Cancún La cual no es una casita sino que es una mansión Así dicen también que estaría vendiendo sus joyas, propiedades menores Y estaría reduciendo su personal de servicio En fin, ¿qué piensan ustedes sobre la llegada de la Chimoltrufia a Youtube? Los invito a dejar sus opiniones en la cajita de comentarios Les quiero dar las gracias por la buena onda y porque he recibido muchos comentarios de apoyo Para que siga subiendo videos de manera constante a Youtube Y de hecho ahora espero hacerlo porque estoy organizando un poquitito aquí mi vida Y ya tengo un poco más de tiempo Así es que voy a hacer mi mayor esfuerzo para tenerles videos todas las semanas A ustedes que todavía no están en la página de Facebook Los invito a unirse porque ahí siempre estamos conversando Y estamos generando temas de debate La página es www.facebook.com.chilenito.tv Si quieren saber de más noticias curiosas e insólitas como estas Los invito a mi página web www.chilenito.tv.com Si les ha gustado este video no olviden dejar manito arriba Es muy bienvenido Y si quieren estar al tanto de nuevos contenidos Por supuesto que pueden suscribirse Sin nada más que decir y porque siempre habrá noticias Que nos harán preguntarnos como pasó esta wea Nos vemos en un próximo video Sean felices ¡Gracias! 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 ¡Gracias!